Hola amigos, en el día de hoy vamos a ver cómo ordenar los QE automáticamente por orden cronológico, una opción indispensable por lo menos para mí. Hago este vídeo porque puede que te interese. Lo explico un poquito de qué va. Ahora mismo, si yo pongo el QE3 en este punto que es antes de que comience la canción, el QE3 sería el primero, el QE1 sería el segundo, por lo tanto no están ordenados de forma cronológica. Para que el QE3 se convierta en el QE1 y el QE1, que es el segundo que está puesto, aparezca como QE2 automáticamente. Tenemos que ir a opciones, que está aquí en configuración. Luego clic en opciones, si no estuviéramos. Luego vamos a controles y bajamos hasta donde dice autosort QS. Bueno, bien dicho es QE, pero mucha gente lo llama QS, así que bueno, la cuestión es darle a sí. Vamos a repetir operación. Ahora al poner el QE3 se convierte en el 1. Si le doy al 4, este será el 2. ¿Lo entienden? Espero que sí. Cualquier duda me pueden preguntar en los comentarios. Un saludo.